Música Música Gigantes Gigantes Música Difícil para decir Cipos con las manos Gritando en los muros Nos muerde la escritura azul, el destino del mundo de esos dibujos El día corriendo veloz, con las piernas del bosco y brazos de cartón Mi niña se compra un vestido y todo el país me parece distinto Mi niña se pone un vestido y se lo quito el tiro por darle un sentido Gigante, gigante, gigante Difícil tocar la guitarra, que la verdad se desprende por nada Difícil hacer el amor, sin sentimientos agarrándonos con la cara Que sin la digas como en la umbran, no te sea feliz, que la pase rebando Que mal de la virgen María tratando, pero que baile con el diablo La arranca de los cristales, a tus sentimientos que soy Gigante, gigante Gigante, gigante Muchas gracias, hasta luego La arranca de los cristales, a tus sentimientos que soy